Siento un vacío en el alma, ya no tengo calma Se murió mi amigo, tantos años compartidos Siempre tan unidos, y hoy no está conmigo Voy a llorar, porque estoy despidiendo a un amigo Se los juro que estoy confundido, todavía no creo que sea verdad Voy a llorar, porque estoy enterrando a un hermano Los momentos que juntos pasamos, siempre tan bajamos No voy a olvidar ¡Sírvalo, sírvalo! ¡Juanquimón salve! Me duele esta despedida, pues toda la vida lo voy a extrañar Tantas risas y locuras, cuantas aventuras solíamos pasar Voy a llorar, porque estoy despidiendo a un amigo Se los juro que estoy confundido, todavía no creo que sea verdad Voy a llorar, porque estoy enterrando a un hermano Los momentos que juntos pasamos, siempre tan bacanos No voy a olvidar Voy a llorar, porque estoy despidiendo a un amigo Se los juro que estoy confundido, todavía no creo que sea verdad Voy a llorar, porque estoy enterrando a un hermano Los momentos que juntos pasamos, siempre tan bacanos Los momentos que juntos pasamos, no voy a olvidar Voy a llorar, porque estoy enterrando Gracias por ver el video.